Los buenos ejemplos que tienen los jugadores de la selección española son desde Xavi, desde Iniesta, Fernando Torres, Carlos Espíritu, no me resisto a nombrarlo o cualquiera de los jugadores de nuestra selección, yo creo que son un ejemplo estupendo Vicente, no has citado ni un solo jugador del Madrid, yo comprendo que así te pasa lo que a mí que te... no, no, si quieres te lo recuerdo te has olvidado, ha sido un acto fallido, no has citado que se llame y los dos compartimos entre otras cosas un problema común y es que somos maldistas y estamos obligados por nuestro cargo a disimularlo pero claro, una cosa es el disimulo, que sí, que lo llevabas en el papel de Vicente, no te fales y otra, y otra la ocultación, y la ocultación ya es un grado superior del disimulo Bueno, no me hagas esa trampa, no me hagas esa trampa porque entre la V y la B no dijo